Harold Preciado, el Mesías de Deportio Cali, Opinión de un Periodista Hola, sean bienvenidos a estas Deportio Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia y dice así Harold Preciado, el Mesías de Deportio Cali, Opinión Esa opinión la hizo César Polanía, editor de Afición Harold Preciado ha arribado al Deportio Cali como una especie de Mesías El Salvador para un comité de coteo que busca no virse en la encuentra de terminar su periodo en diciembre También para un técnico que había sido lo que sé jugar bien sin marcar goles Y ha tenido que masticar el sabor amargo de las derrotas en las distancias finales Y como no, para un hincha que clama desde hace 6 años la décima estrella Luego el título obtenido por el pecoso Castro con un equipo joven de muchos canteranos Refuerzados con algunos hombres de experiencia y del que hacía parte al mismo apreciado El Cali de Arias es para mí el equipo que mejor fútbol ha practicado en los dos últimos torneos Y ya lo ha hecho, ese técnico es el menos uruguayo de los uruguayos al dirigir fútbol Le gusta que sus jugadores tengan la pelota, le gusta tratar bien Le bulla el pelotazo, elabora el juego desde su propio campo Construye jugadas para todos los sectores de la cancha Ningún equipo colombiano ha modelado una identidad de juego tan propia como el Cali de Arias Pero le ha faltado lo más importante, el punch Cuando Palavecino regresó a su tierra afichado por el Real Play de Gallardo El equipo más sufrido fue Arias Se fueron 11 gores Se lamentaba una y otra vez al entrenador Charrua cada vez que hablaba con la prensa Consciente de ello, los directivos trataron a Marco Pérez para juntarlo con su antiguo socio En el deporte es el más grande y el oro de Tigre Pero ni el uno ni el otro han colmado las expectativas de su carrera de cara al gol Preciado es eso justamente, preciado es el gol Lo fue en Colombia con el Deportivo Cali y con Jaguar Lo fue en China con Shenzai Antes de irse para Asia les dejó a los hinchas el regalito de 39 goles y 19 asistencias Además del título obtenido en el 2015 con el Pecoso Castro Y la Liga de China se trajo 57 dianas y 21 pases de gol Dirían algunos que el artista y el jugador tumaqueño de 27 años no ha hecho daño a Argentina, Brasil, México o Europa Y que su regreso a la China para fichar por el Cali por una cantidad ínfima con respecto a lo que ganaba Habla de su mercado en el fútbol internacional Y todo lo querían agregarle pero en Colombia, preciado es gol Y ha llegado en el momento justo para este Deportivo Cali Poco a poco los zucaros han ido sumando algunos valores No en todos han acertado los directivos y eso es apenas natural en el fútbol ¿Qué podrían darles al equipo verde y blanco ese protagonismo que tanto busca? El uruguayo Guillermo de Amores es garantía en el arco Jorge Arias podría regresar defensa atrás La dolorosa y larga lesión de la Liga pasa a menos es liderazgo en la saga Carlos Robles también suma Joe Pásquez es su mejor extremo Daniel Luna promete Gastonadigue llegó de Uruguay con goles sin ser un kilo Y la cereza le faltaba al pastel debe ser preciado Hay algo que debe motivar al canterano a su carrero Otro que se había ido volvieron Ramos al América, Oribeco Millonarios, Duki Dorlana Nacional, Martínez Borja con Junior En fin En diciembre podemos saber si Harold ha vuelto a ser el delantero más preciado del Cali Si era al Messi esperaba por los directivos técnicos aficionados de un Cali que juega bien Realmente bien Pero adolece del pase de la red Bueno esas son las cartas Esas son las Bueno gente esas fueron las palabras dichas por César Polanía Editor de afición Que habló sobre que Harold Preciado Llegó como el mensías para salvar esta junta directiva del Deportivo Cali Que el semestre pasado estuvo falto de gol Y que con Harold Preciado quiere recuperar el olfato gol Porque Harold Preciado también tuvo una primera etapa en el Deportivo Cali Donde fue goleador y además campeón Con el equipo en el año 2015 Así que pues Esas fueron las palabras de César Polanía Dime tú en el comentario si Preciado viene para salvar al Cali Como dice el Messi O va a ser otro jugador del montón para el Deportivo Cali Así que pues Estas fueron las noticias del día de hoy No olvides de como siempre Déjame like, comentar, suscribirse Suscríbete Todas mis redes sociales que acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides de como siempre darle la campanita Para que Youtube te note fea cuando estés subiendo un video nuevo No olvides de suscribirte Que me ayudaría muchísimo Para poder llegar a esta cifra maravillosa De 600 subs Ahora sí Si nada más quiero decir Yo me despido Nos encontramos en un próximo video Chao, chao ¡Gracias!